El gym perfecto sí existe, yo sé que todas las mujeres buscan un gym que al momento de ponérselo les forme una cintura de avispa, unas piernas espectaculares y una retaguardia de escándalo y claro que lo puedes lograr con muchísima paciencia y por supuesto conociendo tu cuerpo el día de hoy te traigo cuáles son los gyms perfectos según la forma de tu cuerpo, chécalo Para las bajitas, si mides menos de 1,55m déjame decirte que los gyms de corte recto son para ti estos ayudarán a alargar las piernas Un truco, si el gym te queda largo dóblalo sobre el tobillo para crear el mismo efecto otra opción para ti son los pantalones acampanados, la abertura del pantalón da la ilusión de más altura combínalos con botines o zapatos de tacón, eso te ayudará aún más Si eres alta, los gyms que te favorecen son sin duda los skinny pero dales un plus, trata que el largo esté 2 o 3 centímetros por encima del tobillo los gyms a la cadera sientan muy bien Si estás rellenita, el cuerpo requiere ser estilizado para lograrlo lo ideal es usar gyms oscuros para hacer lucir las piernas más delgadas los gyms con bolsillos traseros que sean apretados en la cintura pero amplios en las caderas o muslos te quedarán a la perfección Tus caderas si mienten si tienes pocas caderas escoge siempre gyms con bolsillos por detrás pues harán que tu trasero destaque un poco más Caderona, caderona si tienes caderas pronunciadas es importante elegir siempre gyms en tonos oscuros que te ayuden a disimular su tamaño prefiere los cortes rectos de preferencia evita que tengan bolsillos grandes o detalles llamativos Muy bien y nosotros estamos hablando de gyms y aquí tenemos a nuestro experto Patricio Nieto para hablar de el gym perfecto ¿La botita primero o qué vamos a hacer ahora? No, porque estoy pensando en otra cosa, déjame darme cuenta Hasta mi cari, como estás contigo, vamos a estar aquí nuevamente en el truquito de moda como todos los lunes, te quería hacerte la consulta ¿Tú crees que hiciste el gym perfecto o no? Sí, claro ¿Cuál es para ti tu gym perfecto? El que va hasta abajo del pujo Ok O sea, ahí me gusta Y que te forma absolutamente todo Claro, te forma todo Pero te ha pasado también que te pones gyms, que te los colocas y que te pone, por ejemplo, la parte de atrás te pone más chata, te reduce la pierna, te saca más cintura, más cadera ¿Te ha pasado también eso? Claro que sí, eso nos pasa a todas creo yo Perfectamente, entonces hoy te traigo Los rollitos Cuatro opciones de gyms, exactamente Te saca lo que no quieres que te saque y es lo peor del mundo Te traigo cuatro opciones de gym, querida Cari Y lo más importante de todo, lo que siempre digo Que uno tiene que conocer la forma de su cuerpo, reconocer la forma de su cuerpo al momento de utilizar un gym De buscar una prenda Eso es importantísimo Exactamente Todos estos gyms que te traigo son de la tienda Miggy Que siempre nos facilitan estos gyms espectaculares Lo primero que vamos a hacer es este primero Mira mi Cari Este es para una mujer que es bajita Por favor, si lo tienes tú Para las chicas que son bajitas, que mides menos de un metro cincuenta y cinco Los tipos de pantalones que te favorecen a ti, los gyms, son los rectos Los pantalones rectos, no los tubos Los rectos, que no es lo mismo, ¿ok? Ok El tubo es el skinny, el que te apribe toda la pierna El que te cubre la pierna Mientras que el recto, que además le favorece todo tipo de cuerpo Es el pantalón rectito, como su nombre mismo lo dice Exactamente, ¿qué pasa si el pantalón es un poquito alto y eres pequeñita? Lo ideal, mi Cari, es que lo dobles En la parte de abajo En la parte de abajo Exactamente para que te dé el efecto de verte un poco más alto Vamos con este, por favor Si eres una mujer alta, que pasa en el metro cincuenta y cinco Evidentemente, tú sí puedes utilizar los skinny jeans Que son los pantalones, que son los tubos, ¿ok? Tú sí puedes utilizar Yo los amo con toda mía Exactamente, además que te estiliza muchísimo Tú lo has visto, te pones unos botines, unas botas, unos tacos Y te hace ver, si eres alta, tú de por si que eres alta Te hace ver estilizada Y te hace ver muchísimo más alto Así que recuerda, si eres alta Ese tipo de pantalones son los que te favorecen Si eres rellenita, si eres un poquito gordita ¿Qué es lo que quieres? Formar figura, formar un poco de cintura Esconder un poquito Esconder un poquito esos rollitos que decimos No, no me gusta el de aquí, no me gusta el de acá Y lo ideal para ti son este tipo de pantalones Que tienen como tipo de faquín, que son a la cintura Que tienen un tipo de faquín en la parte de arriba Y lo que va a hacer este pantalón es cubrirte Cubrirte evidentemente el rollito Y te va a formar un poco más de cintura Lo ideal para las mujeres que son un poco rellenitas No utilizar tanto los jeans claros, ¿ok? O lo que tienes que hacer Si utilizas jeans claros, la parte de arriba Tiene que ser oscura Pero lo ideal es utilizar un jeans que sea un poco más oscuro Perfecto ¿Qué pasa si no tienes cadera? Si eres una mujer que no tienes cadera Trata de utilizar que tengan detalle Los jeans que tengan detalle Aquí como por ejemplo la parte del bolsillo La parte de la mancuerna donde pones el cinturón La parte de los botones Donde tengan esos detalles Porque lo que va a hacer esos detalles Es que te crea un poco más de cadera Ópticamente vas a verlo Ópticamente que te vas a evitar Y si tienes mucha cadera todo lo contrario Tiene que ser completamente Lo más llano Muy bien, ya estaba entonces a encontrar su jean perfecto